Hombre, yo creo que los partidos están ya en modo pre-campaña. Es verdad que hasta el último minuto puede haber un acuerdo en Cataluña. En Cataluña pasó, pero es cierto que para que suceda a nivel nacional debería romperse el acuerdo PSOE-Ciudadanos, que yo creo que ahí Pedro Sánchez fue inteligente, porque, claro, no va a romper con Ciudadanos para hacer un acuerdo con Podemos, con Izquierda Unida, que solo tiene dos diputados, y con la periferia nacionalista, porque para eso tendrían que abstenerse todos. Es muy complejo. Una cuestión, por no repetir lo que ha dicho Héctor, a mí lo que me sorprende de Podemos es que para hacer una consulta a la militancia de manera como la han hecho, tengan que esperarse al lunes a ver el resultado, quiere decir que lo podrían haber hecho el mismo día. Pero creo que ya desde hace un par de semanas que estamos ya en modo pre-campaña y ya no hay solución. Elecciones, modo pre-campaña.